¡Hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien y bienvenidos a un nuevo video. ¿Saben? Aún no encuentro dónde empezar a grabarles el video. Me gustaría tener, no sé, un cuarto especial para que tenga un fondo agradable y así poder ahí empezar a darles la bienvenida, de vez en cuando ponerme a platicar ahí con ustedes. Pero pues la realidad es que aún no tengo un fondo agradable, no tengo un cuarto donde estar grabando para ustedes. Aún hay mucho eco y disculpen por eso. Pero bueno, hoy es un día en el que decidí hacer lo que tengo pendiente. Y algo que tengo pendiente es acomodar la parte de atrás, que es donde están las plantitas. Es algo que aún no he hecho, lo he dejado para después. Es que no sé si les pase lo mismo, pero yo siempre que dejo algo pendiente, siempre estoy pensando, hoy me falta eso, me falta eso. Y siento que no puedo avanzar con las cosas que estoy haciendo o con lo que quiero hacer. Quiero dejar ordenado primero eso. Entonces déjenme les muestro el patio. Este es el patio de atrás, como pueden ver, hay algunas plantas acá sin acomodar. Este patio no es tan grande, pero pues sí tengo que ordenarlo, tengo que ordenar estas plantas. Aquí pueden ver que hay algunas macetas que no están con ninguna planta, esas las tengo que sacar. Igual esas macetitas me pueden servir, las voy a estar ocupando. No son nuevas, pero pues vamos a ocupar lo que tengamos. Este video como tal no es un video de decoración, sino nada más es un video en el que me van a estar acompañando a arreglar esta parte de atrás, esta parte del jardín. Y adivinen que este gatito es el culpable de que haya mucha tierra tirada. Bueno, pues vamos a estar colgando algunas plantitas por ahí. Aquí me va a estar ayudando a mi pequeña. Vamos a estar podando esta palmerita. Este video no es un video también de jardinería, no nada por el estilo. Pues les soy muy sincera, no conozco nada de plantas. No sé los nombres de estas plantitas que están por aquí. Lo único que me interesa es que estas plantitas estén bien, que estén cuidadas. Y pues bueno, como podrán ver, aquí hay una planta de jitomate. Si ustedes la pueden ver, ya está muy seca. Igual y ya no esté viva, o no sé cómo se diga. Pero pues yo voy a tratar de podarla, igual de sembrarla ahí. Estoy usando unos guantes. De igual forma, esos guantes no son para jardinería ni nada por el estilo. Pero pues aquí ya estamos haciendo lo que podemos. Le pedí a mi princesa que me ayudara a transplantar esa plantita. Estamos transplantando estas plantas en unas macetas que estaban aquí. De hecho, estas plantitas no son mías. Son de la dueña de la casa, la que nos está rentando la casa. Y pues bueno, vamos a cuidarlas ya que las tenemos aquí. Además de que se ven muy lindas en un patio. A mí me gustan las plantas. A veces por tiempo, pues no me hago más de plantas porque sí necesita su tiempo. Bueno, pues mientras estamos sembrando estas plantitas, también estamos ahí platicando con mi pequeña. Tratamos de que este momento sea también un momento en el que podamos distraernos, despejarnos un poquito de nuestra rutina. Fue así como proseguí a transplantar estas plantitas en estas macetas que se ven muy bonitas. Y ay, disculpen, el dedito de mi niña. La verdad es que le pedí que me ayudara a grabar mi video. Después de un buen rato, así es como ya vamos avanzando. Voy a estar sacando esas macetas que no voy a estar ocupando. Vamos a estar ya acomodando, barriendo, desalojando todo lo que tengamos que quitar para que haya más espacio. Y vean, también aquí está mi pequeño acompañándonos, echándonos porras para que podamos avanzar rápido. Igual quería hacerlo todo en un rato, pero no, no se puede ya que llega la hora de hacer de comer. Entonces solo fue un ratón el que estuve haciendo y después de ahí regresé a lo que es hacer la comida y otras cosas. Ahí es donde ya estuve acomodando esas palmeritas y también estuve rejuntando todo lo que estuvimos podando. Para mí es un gusto compartirles estos momentos de limpieza y de organización. Y también motivándote a que si tú tienes algo que ordenar, algo que has dejado para después, pues que te animes y que retomes eso que tienes que hacer. Créanme que después de haber terminado, sentí una paz, una tranquilidad al saber que eso ya está listo. Además de que ya tenemos un espacio más para estar en familia, para estar ahí con mis pequeños. Aquí mi pequeña ya me está ayudando a regar las plantitas. Mientras ella regaba las plantitas, pues yo tenía a mi bebecito que ya estaba un poco desesperado. Pero pues es lo que me agrada de ella que la verdad sí me ayuda en varias cosas. Y bueno, pues aquí ella ya sigue regando las plantas, solo les faltó algunas. Y mientras también llegó mi esposo, pues también le ayudó a terminar de regar las demás plantas. Y bueno, ya después de haber terminado aquí ya estamos descansando. Estamos pasando un momento agradable en este espacio que igual a lo mejor no es la gran cosa, ¿verdad? Pero pues ya está ordenado, ya está limpio el jardín. Bueno mi gente bonita, hemos llegado hasta el final de este video. Gracias por acompañarme hasta este momento. No olviden suscribirse en la parte de la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Que Dios me los bendiga. Gracias por quedarse hasta el final. Adiós.